Hola, ¿ya te enteraste de los nuevos cambios que hay en la quinta resolución de modificaciones de las reglas de comercio exterior? Bueno, aquí te voy a platicar uno de los más importantes, que es precisamente la regla que tiene la manifestación de valor, es la 151, en el cual nos están haciendo una modificación en la cuestión del trámite, nos está remitiendo ahora a Ventanilla Única. Anteriormente el formato nos mencionaba que era un escrito libre. También nos está haciendo la precisión de que ahora la transmisión será a la autoridad y será por operación y previa al despacho. Anteriormente recordemos que nos establecía otro tipo, podrían ser globales, por muestreo y la cuestión de post despacho o durante el despacho. Ahora eso se elimina y únicamente quedamos por operación y previa al despacho. Punto número tres, tenemos ahora que señalar el RPC de las personas que vamos a autorizar para consultar BUSEM. Un ejemplo de ellos puede ser al agente aduanal. En caso de que nosotros no asentemos en la participación del agente aduanal dentro de BUSEM, como persona autorizada le tendremos que dar el archivo electrónico y los anexos a nuestro agente aduanal. Vamos a necesitar conservar la manifestación, así como los anexos, por el mismo tiempo de nuestra contabilidad en formato digital. Esto para amparar precisamente nuestro valor en aduanal. También nos hace precisión de que declarar la información o documentos de forma incompleta o con algún dato inexacto, entonces vamos a ser acreedores al pago de una multa de $2,010 pesos de conformidad con el 185 fracción segunda, adjuntando al momento de realizar la retransmisión el pago precisamente de esta multa. Vamos también a contemplar que lo que sí no sufrió cambios son los supuestos en los cuales hay excepciones para conservar los beneficios de no transmitir la manifestación de valor. ¿Quiénes son estas empresas? Bueno, es la industria automotriz, la SOEA con característica IMEX, pero, ojo, a petición de la autoridad tendrás que proporcionar esa manifestación de valor. También otros supuestos encontramos los que están establecidos en el 106 y 113 de la ley aduanera, los retornos al territorio nacional de mercancías exportadas. También vamos a tener que prever con esta nueva modificación que en caso de que nosotros retransmitamos va a haber supuestos en los que no tendremos que hacerlo, como por ejemplo, no procede la retransmisión en reconocimiento aduanero y facultades de comprobación. Asimismo, esta entrada en vigor de la manifestación de valor se aumenta. Anteriormente nos hacía mención de 30 días y hoy no los cambian en transitorios para mencionarnos que esto entrará en vigor 90 días posteriores a que la autoridad haga su publicación respecto del informe. Muchas gracias y estamos en contacto.